Más cordial bienvenida al Salón Amarillo del Palacio Presidencial y al acto de sanción de la ley que modifica disposiciones a la ley número treinta y siete de dos mil nueve que descentraliza la administración pública relativas al funcionamiento de los gobiernos locales. A continuación, recibamos al señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen. Señor presidente de la República, señor presidente de la República. Señor presidente de la República, alcaldes, alcaldes, ministros, ministras, representantes de corregimientos, diputados, secretario general del PRD, amigas y amigos. Procedemos hoy a la sanción de la ley número ciento cincuenta y cinco que modifica la ley treinta y siete del dos mil nueve que descentraliza la administración pública relativa al funcionamiento de los gobiernos locales. Se trata de una acción dirigida a fortalecer las capacidades administrativas de los municipios para favorecer su funcionamiento eficaz, especialmente durante esta crisis causada por la pandemia COVID-19. Es también un acto de justicia con las autoridades de las comunidades que son quienes están en contacto directo con los ciudadanos. De esta manera, logramos que la descentralización sea un instrumento efectivo para el desarrollo al que aspiramos los panameños, tal como está consignado en nuestro plan de acción. Es un hecho cierto que durante la actual vigencia fiscal del dos mil veinte, todos y subrayo todos los municipios del país se encuentran en situación de déficit debido a las consecuencias directas e indirectas originadas por la pandemia COVID-19. Esta situación limita de manera significativa la capacidad de gestión y de operación de los municipios para la prestación de los servicios comunitarios y la promoción de proyectos de desarrollo social. Por lo tanto, esta medida se dirige justamente a contribuir al rescate presupuestario de los gobiernos locales para que puedan cubrir sus gastos de funcionamiento básico. Con la acción que se ejecuta a partir de este momento, nuestro gobierno procura llevar tranquilidad a los hogares de doce mil quinientos empleados municipales en todo el país. En ese sentido, ayer dimos otro paso importante al poner en marcha la tercera fase del Vale Digital del Plan Panamá Solidario. Para que 149 mil 684 personas puedan adquirir alimentos durante esta emergencia a través de su cédula de identidad personal. El Plan Panamá Solidario es un subsidio para la familia, tal como lo expresa el artículo 113 de la Constitución. Un subsidio para la familia que complementa los otros planes, los otros subsidios que ya tiene la República de Panamá, como por ejemplo la red de oportunidades que mensualmente consiste de un apoyo de 50 balboas, por ejemplo los 120 balboas al programa, 120 a los 65, el programa Ángel Guardián que son 80 balboas por mes y otros programas y subsidios especialmente para las familias menos favorecidas de este país. Vuelvo y repito, es un complemento, es un subsidio a la familia. Esta tercera fase favorece a los panameños los corregimientos de Tocumen, 24 de diciembre, Las Garzas, Mañanita, Pacora, La Mesa de San Martín, Pedregal, Alcalde Díaz, Caimitillo, Ernesto Córdoba y Las Cumbres. Con este desembolso directo a las cédulas, se adicionan más de 11 millones de balboas a las entregas del Plan Panamá Solidario. En estas tres emisiones se han beneficiado arriba de 500 mil familias panameñas y seguimos en ese proceso en el mes de mayo y esperamos en el mes de junio, Dios primero tener un anuncio favorable para estas familias. Con medidas como esta, buscamos que ningún panameño se quede atrás mientras superamos la crisis y avanzamos hacia la nueva normalidad una vez hayamos derrotado, controlado a este enemigo invisible. Esta nueva normalidad nos encontrará unidos y nos encuentra unidos. Yo le he repetido en varias ocasiones. Hablan de que somos, como panameños dicen, indisciplinados. Pero los resultados demuestran otra cosa. En esta pandemia, en esta catástrofe, demuestran otra cosa. La tasa de mortalidad de la República de Panamá es 2.7% y la del mundo, 7%. Quiere decir que los panameños somos disciplinados cuando queremos ser disciplinados. Entonces yo no tengo ninguna duda que nosotros en esta nueva normalidad, unidos con una sola y firme voluntad de un Panamá mejor. Y como lo he reiterado en muchas otras ocasiones, no tengo ninguna duda que al final vamos a cantar la victoria. Lo más importante, no bajemos la guardia. No bajemos la guardia. Yo les recuerdo, les recalco, países que han tenido éxito en el manejo de esta catástrofe, como Panamá, los panameños, ya han reabierto. En ese proceso gradual han tenido que volver a cerrar. Entonces tenemos un gran compromiso como panameños. enorme compromiso, es un compromiso compartido para poder avanzar a ese segundo bloque de esa nueva normalidad. Los que están en ese primer bloque tenemos que hacer nuestro trabajo. Yo no tengo ninguna duda de que muy pronto vamos a tener otras medidas que nos van a dar tranquilidad, que nos van a dar esperanza. Todos estamos esperando que nos digan que de manera ordenada podemos salir afuera y hacer ejercicio. Esa es una medida que pronto va a estar llegando. Pero tenemos que hacerla de manera ordenada, no desordenada. Si es que yo aprovecho esta oportunidad, esta sanción, le doy las gracias a cada uno de ustedes por su presencia y sigamos avanzando de la mano de Dios y de la disciplina de los panameños. Nosotros vamos a salir adelante y vamos a salir adelante bien. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Ahora procedemos a la sanción de la ley número 155 que modifica disposiciones de la ley 37 de 2009 que descentraliza la administración pública relativas al funcionamiento de los gobiernos locales. firma el ministro de economía y finanzas Héctor Alexander. Sanciona el señor presidente de la república Laurentino Cortizo Cohen. De esta manera concluye este acto de sanción. Agradecemos a todos su asistencia. Buenas tardes. Bien, parte de lo que se está dando a esta hora de la mañana desde la presidencia de la república donde se sanciona esta modificación al proyecto de ley relacionado a la descentralización. Ahí vemos la fotografía en directo desde el de la vista.